Hay que bajar la batería Hay que bajar la batería Has sido mucho más que tú Y ese anhelo de actitud, sueños tempranos con dolor, ahogaron penas en furor. Sonoro río, estoy vacío, no encuentro el aire sin sudor. Ha sido mucho más que tú, ese anhelo de actitud, ha sido tanto que convendrá hacer milagros por jugar. Es tal vez el aire de un sol que suave traspasa este ser. Este ser ha sido mucho más que un mar. Ese anhelo de actitud, ha sido tanto que convendrá hacer milagros por jugar. Ese anhelo de actitud, ha sido tanto que convendrá hacer milagros por jugar. 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 ¡Suscríbete al canal!